de este programa, simplemente presentarles a ustedes todas las partes para que después saquen sus propias conclusiones. Ahorita vengo con Josefina también y con Lidia. Bueno, mientras voy hacia el camerino, yo les voy a recordar dónde pueden conseguir More Life. ¿Me prestan el fresquito? More Life es un producto que les va a ser de mucha utilidad. Empieza a regenerarlos desde adentro hacia afuera y lo primero que ustedes van a notar con More Life es que empieza a dormir mejor. ¿Dónde conseguirlo? En el 55261518 y en los teléfonos que están en pantalla o directamente en Tacuba número 46 en el Local 11. Lo avalo yo, por eso tiene mi foto y de verdad es una bendición en mi vida y espero que sea en la suya también. Bueno. Hola. ¿Cómo estás? Rato sin vernos, Aili. Me voy a sentar aquí. Nada tiene que ver con una silla, pero aquí está. ¿Cómo te sientes con todo esto? Ya viste que tengo allá a Dayana. Sí. Y por supuesto no las quiero enfrentar, ni ha sido el propósito. Claro. Se le invitó hace mucho tiempo, como tú bien lo sabes, a que viniera. Y fue hasta ahora que se animó a hacerlo. Me da gusto porque de alguna manera el público tiene que conocer la otra parte, ¿no? Claro. Y bueno, ya la resolución del juez ha sido dada. Y Calimbe está libre. Claro. Y ha sido declarado inocente. ¿Cómo te sientes tú? ¿Qué piensas acerca de todo esto? Pues me siento feliz. O sea, siento que al fin se iniciaron lo que en realidad, las verdaderas autoridades para mí, ellos fueron reales y verdaderos. Ajá. Entonces, les siento conformes, felices, todo bien. Bueno, de todo lo que nosotros platicamos aquel día, ahorita le preguntaba a Dayana, por supuesto, con pruebas, para que ella me cuente su parte. Y me ha negado prácticamente todo. Es decir, ni la plática que ella que tuvieron con los amigos, donde ella dice lo que pasó con el papá, todo este tipo de detallitos, ¿no? Dice también que ella jamás ni ha ingerido alcohol, ni mucho menos que ese día se tomó una copa y que esto la hizo, pues no marearse, pero sí como que le dio un bajón, digamos. Como que la apachurró un poquito, como que la hizo más lenta. Y que ella reconoce el error de haber aceptado salir del antro, del lugar, con Calimba, pero nada más. Que ella nunca consintió una relación. Y bueno, sigue insistiendo en que te vio a ti con tres hombres, ¿no? En fin. ¿Qué opinas? Pues no sé, no sabría. Según ella, dice que me vio con tres. O sea, aparte, ni siquiera eran tres. O sea, eran dos. Y que se fijen muy bien de quiénes eran y no estábamos haciendo nada malo. Entonces... ¿Estabas desnuda? Estaba... ¿Nunca he estado desnuda? ¿De los hijos? No, para nada. Y hay personas, hay testigos. Y creo que por la misma razón Calimba está libre, porque no creo que tantos nos hagamos equivocados. Yo no he hablado con nadie, ni con los del lobby, ni con los del hotel, ni con el... Fueron chabas de la disco, que se vieron que Diana estaba de encimosa. Tengo fotos. Que si ella... O sea, tengo fotos que ahorita me las están... me están a punto de enviármelas y las voy a divulgar donde... Se ve que ella lo está abrazando y lo tiene abrazado así, resregando. O sea, todo. O sea, no entiendo por qué quiere insistir, insistir en la mentira. Cuando no se está dando cuenta que cada vez salen más, 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 más cosas. Y bueno, si quiere ella, que siga diciendo cosas de mí, que siga diciendo cosas de Calimba, que si quiere volver a meter otra demanda, que le meta otra demanda si quiere. Pero al final, lo mismo va a ser los resultados. Los mismos van a ser los resultados. Y ella va a quedar peor que ahorita como está. No se imagina la cantidad de veces que me dicen quién es ella, cómo es ella. Yo hablé con ella de las pruebas del polígrafo que te sometiste tú. Todas salieron negativas, como lo sabemos y como lo sabe el público. También que tú pediste hacerte una prueba acerca de... De antidoping. El cual salió negativo también, de tres sustancias, y ya lo platicó Josefina. Es decir, cuando tú llegaste aquí, lo que me sorprendió de ti es la seguridad con la que tú me decías que esto era una injusticia. Y conste, otra vez lo voy a repetir, no estoy del lado de nadie. Simplemente del lado de la verdad. Y como periodista, yo tengo que buscar todas las partes y presentarlas. Y yo no soy quién, yo no soy un juez. Y Dios me libre de hacerlo, debe ser un trabajo dificilísimo, ¿no? Y, bueno, el público es quien merece tener todos los elementos a la mano, ¿cierto? Ahora, Taili, quiero que me veas a los ojos, como siempre lo has hecho. Y quiero que me digas, ¿tuviste relaciones con Kalimba? ¿Sí o no? Sí. Ok. Ella dice que no sabe si sí o si no. Y que a ella le consta que fueron con otras dos personas. ¿Tú estás enamorada de Kalimba? No. ¿No? No, soy fan, solo eso. No, no, enamorada no. Dime una cosa. Si tú tuviste relaciones con Kalimba, ¿sería una razón para que tú llegaras a mentir? No, para nada. O sea, ¿qué caso tiene, según ella, vi la entrevista que dijo, que según ella dice que me violaron, que me metieron esto, que fueron tantas personas y todo eso? ¿Qué caso tiene que yo mienta en violación, cuando estoy dañada, cuando estoy, no sé? O sea, debí de haber ido, o sea, ella la violó una persona y fue a dar al hospital y me decí, me sé yo, que me violaron cuatro y aparte me metieron un teléfono de ese tamaño. No, no me metí. A ver, ella dijo que abusaron de ella. No dijo la otra palabra, dijo abusaron. Por eso, o sea, yo estoy diciendo de mí, o sea, de lo que ella ando diciendo de mí, he leído varias cosas. Entonces, si usted me está preguntando, ¿por qué miento? O sea, no, 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 porque si seríamos... Exacto. Entonces, yo lo que estoy dando a entender, a qué por qué, qué caso tiene mentir, si a mí me hubieran hecho algo, yo sí voy y lo digo, pero qué caso tiene mentir, o sea, no, 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 porque de cualquier manera ustedes son investigadores y han investigado tantas cosas. Que Diana, o sea, ahorita resulta que no perdió un bebé, que al parecer ya son dos abortos que ha tenido. Ahorita acabo de enterarme, o sea, que nunca ha tenido relaciones con su novio, y eso a mí me consta que sí lo ha tenido. Me consta porque ella lo dijo, ella dijo hasta dónde está el hotel, me mostró, no nos dijo a otras personas, dijo lo de su papá y dijo lo de las drogas. Y ahorita ya hablé con varios amigos que se han estado comunicando conmigo, me dijo, no manches, me dicen cosas de Diana. Y yo le dije, oye, ¿tú sabías que se drogaba? Sí, lo sabe. Y sabes, Diana, que Seco es el que sabe todo esto, y tú se lo has contado porque es su mejor amigo. ¿Seco? Seco. ¿Así le dicen? Así le dicen. Es un chavo flaquito de la escuela y lo sabe perfectamente. Sabe muchas cosas, a mí ya me dijeron varias cosas que yo no sabía que ella se drogaba. Y yo lo dije, o sea, lo de su papá, a mí me contó, pero no me consta, a lo mejor no quiso hacer la víctima y así. O sea, ahorita hasta se me hace difícil creer que también su papá la violó, porque con tantas cosas que está diciendo. Y sin realidad la violó, Calimba. O sea, ¿por qué no cuenta las cosas como fueron? ¿Y por qué mete a más personas que a mí no me meta? Que si ella quiere seguir en su problema con él, que no me meta, que me deje en paz. Y yo ya dije la verdad, y si le molesta a ella, yo me quedo callada. Y eso yo no fui la que lo dije por muchas personas. Yo nada más vine a decir que sí. Bien, perdón por interrumpirte, pero ¿estás escuchando, Dayana, o Gemina, o más? ¿Están escuchando lo que está diciendo Taylin? Sí, yo escucho. ¿Quieres responder algo, Gemina, o Dayana? Yo, por favor. Yo, yo quiero, yo quiero. Ok. ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. ¿Quién es? Escucho, yo. Dayana. Dayana. Mira, yo, para hablar, necesito pruebas, y yo he hablado, y tengo todas las pruebas, y yo sé que no estoy mintiendo. Dayli, tú sabes bien que me hiciste esa llamada, y que me dijiste que alguien te lastimó, que te quería meter un teléfono. Y yo voy a abrir una sala de llamadas en el teléfono, en mi celular, para demostrar que es cierto, y que tú estás mintiendo. ¿Escuchaste? No. No, no. ¿No escuchaste nada? No, no escuchaste nada. Ella habló acerca de... ¿Puedes repetirlo, Dayana, por favor? Ya tenemos el regreso aquí. Sí, que yo hablo con pruebas, y si no tengo pruebas, mejor me quedo callada. Yo todo lo que he dicho es verdad, y he sacado pruebas. Hay muchas pruebas. Ella me habló por teléfono, esas llamadas se han quedado ahí. Hay una sábana de llamadas, y todo lo que ella me dijo está en el teléfono. Y ella dice que nunca me dijo eso. Claro que sí me lo dijo, y eso se lo voy a demostrar. Y porque ella es la única que miente. Yo sé que estoy diciendo la verdad, y ella está mintiendo. Y espero que esto, lo que acaba de decir hace rato, me lo sostenga en la cara cuando yo le muestre la llamada y la escuche. ¿Quieres contestarlo? O sea, pues hazlo, no sé. Bueno, si tú sostienes eso, dilo, perfecto. Yo solamente deja de... que deje de mentir. O sea, yo no me quiero meter en esto, la verdad. O sea, yo al principio, saben que yo no salí en esto porque no quería, pero me harté de que estuvieran hablando cosas. Que si ella quiere admitir tu demanda, que lo haga, pero que no me...